La línea dura contra el aparato del partido es antiaparatista. Tú sabes que yo he defendido siempre a Inés Arrimadas, pero en este caso creo que al Partido de Ciudadanos le falta bastante democracia interna. Entonces, IG ha dado un golpe de efecto, va a presentar esa candidatura alternativa, porque cuenta con apoyos que están más en el ala socialdemócrata, ya sabemos que Ciudadanos es un aluvión de sensibilidades distintas, y en cambio ha habido una cosa que a Inés Arrimadas, lógicamente, le ha sentado muy mal, porque este hombre ha dicho que los estatutos vigentes, le ha dicho a Inés Arrimadas, son leninistas. Entonces ella se ha enfadado, ha dicho en la cúpula a este hombre, no quiero ni verlo en pintura, y él ha dicho es que yo tampoco quiero entrar en la ejecutiva, es decir, aquí la única solución es que cada uno efectivamente vaya por su cuenta. Lo que sí está claro, por ejemplo, que este hombre era médico estomatólogo, y le está provocando un dolor de estómago enorme, una ulcera de estómago a Inés Arrimadas, pero Inés, tú todavía tienes las riendas del partido, y si de verdad las bases pueden decidir, y si hay democracia interna, y si un director territorial, que es vicepresidente castellano-leonés, que no es un mindundi, que este señor era un médico que estaba en el hospital Río Carrión de Palencia, y provocó una huelga a la japonesa, que aquello acabó, porque tiene mucha fuerza, este hombre es un hombre impulsivo, es un hombre que pisa fuerte, y entonces Inés, que es más de pata fina, pues igual, claro, son dos modelos de partido. Gracias.